De otro lado, un muro de casi 4 metros de altura cayó sobre 4 obreros contratados por la Municipalidad Provincial de Arequipa para construir un almacén para el programa de complementación alimentaria. Luego de varios minutos de trabajo en equipo, bomberos y obreros de construcción civil lograron levantar un muro de concreto para salvar de una muerte casi segura a 4 trabajadores que elaboraban una obra del Municipio Provincial de Arequipa. El muro medía 4 metros de altura y pertenece a la construcción de un almacén para el programa de complementación alimentaria del municipio. El secretario del Sindicato de Construcción Civil acudió, pero su nerviosismo no se sabe por qué fue evidente. Un accidente como normalmente todas las obras de construcción civil suceden, los trabajadores están con todos sus medios de seguridad, tienen todas las medidas, pero... ¿Tú me vas a decir que es normal que suceda? Mire, yo no digo que es normal, yo no digo que no. Estoy indicando de que los accidentes en obra se suscitan así, tengan todos los impedidos de seguridad y las medidas se presten. Sin embargo, el secretario de Seguridad Social Laboral del mismo sindicato aseguró que el accidente fue producto de la negligencia de la comuna.